Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y tenemos nuevos packs, iba a decir alfa packs, pero no, porque se llaman bravo packs Como veis, justamente hay que darle mi cámara por aquí, se llaman paquetes bravo Tienen un símbolo como de un corazón así, digamos, en lateral, vale Y vamos a ver lo que contienen, lo que contienen es algo bastante chulo Porque contienen muchos, o no, no como decirlo, tienen muchos black eyes, vale Pero tienen gran cantidad de black eyes y no black eyes de los antiguos No, no, tienen black eyes totalmente nuevos, como por ejemplo en montaña, en el escudo, en el escudo de bleach En el arma de Kali, es decir, hay muchísimas armas, vale En este caso, como veis por aquí, solo se pueden conseguir en los battle pass, vale Esto lo voy a repetir de nuevo porque mucha gente dice, Caramelo, ¿cómo se va a conseguir esto? Solo, según parece, se van a poder conseguir con el battle pass, vale Solamente tengo 4 por el tema del battle pass, en esta temporada, al menos con este battle pass Se pueden conseguir un total de 21, vale Yo abriré todos estos cuando tenga el nivel 100 del battle pass y así abriré los 20 del tirón, vale Vamos a ir directamente a ver la colección y una cosita que comentará por aquí dice Consigue paquetes bravos desbloqueando niveles del battle pass premium No contiene duplicados, es decir, que siempre te van a tocar cosas totalmente nuevas Todos los elementos de la colección tienen la misma posibilidad de aparecer Vamos a ver la colección y empezaría justamente por aquí Para empezar, ¿cuánto es el tamaño de la colección? Como vemos justamente, ahí lo tenemos Tenemos 150 elementos de la colección, vale Tengo un total de 20 por aquí Bastante poco, la verdad, pero bueno Como veis podría tocar el plasma rosa y está todo esparcido O diferenciado por armas de apariencias o armas de armas universales Uniformes, como justamente estamos viendo por aquí Vale, voy a pasarlo lentito, vale, por eso lo veáis Este está bastante guapo, la verdad este es el que, míralo Anfitrión bélico, como si fuera de romano Tú, va, está muy guapo También tenemos por aquí cositas Por cierto, justamente ahora lo estaréis viendo de fondo, vale Cuando he abierto yo mi primer Bravo Packs Para que vosotros veáis cómo es exactamente todo esto Vale, para que veáis cómo es el tema de abrirse Si se abre diferente, si no se abre diferente Todas esas vainas, vale, bastante sencillito Vale, vamos a seguir por aquí Asesoros de cabeza, también tenemos por aquí Perdón, me ha tocado el cuerpo este Una mirada, la verdad, pero bueno Está muy guapo Uy, este es brutal, eh Uy, este es brutal Este no había visto yo, qué pasada, tío Este lo tengo Qué guapo esto Esto es, madre mía Esto lo ponen aquí como algo súper tal Vaya puta mierda, ¿no? Y este igual, nada A ver, a ver, a ver, amigo Amigo Xe, ¿dónde te sentaste? Y luego estos también En serio te van a poner Nada Esto, por ejemplo, me parece algo Que es para tocar los huevillos La verdad Asesoros de estos pochos, ¿vale? Que no me los compré en su momento Porque me parecían ridículos Y aquí, toma, te los meten por toda la cara, ¿sabes? Qué feo Vale, aquí tenemos también aprencias de armas Que es que es donde viene Lo bueno, ¿vale? Lo bonito Tenemos por aquí Tirador bajo el agua No voy a leer nada Simplemente voy a ver por aquí los que hay Mira esto Bueno, vamos a pasar de todo lo demás Mira, toma hielo negro para la montaña Pum Hielo negro para el bleach Pum Venga, pum Para la Cali Para el Fiat, que bonito Para el Maverick Para el Zermate Estos son los normales, ¿vale? Porque son los seis series como tal Obviamente este no es de serie Obviamente Pero mira, qué guapo quedan, ¿eh? Mira, qué chulo Mira, qué chulo Hielo negro Consigue esta prensa para Buah, buah, qué bonito Este es lo peor que no lo tengo, ¿sabes? Me cago en ti Qué chulo Mira, P90 Joder, me tocaron la P90, tío Mira, en la T5 Buah, qué bonito Bastante guay, gente Bastante guay que te Que hayan metido esta nueva colección De packs De paquetes Y en este caso llamados Bravo packs Porque los primeros se llamaban Alpha El segundo Bravo El tercero sería Delta, ¿vale? Alpha, Bravo Delta A, B, C A, B, C Ah, no, qué coño Delta, Charlie La C de Charlie Charlie pack Un poco extraño, ¿no? Llamarle Charlie pack, la verdad Pero bueno A ver qué más hay para aquí abajo Todos son de, tío Son skins Y no, coña Estas skins Las puedes comprar Yo creo que en las armas normales Así te las quitas de aquí De hecho, lo que voy a hacer Va a ser ir a la tienda Y comprarlas directamente Porque total Si os dais cuenta Aquí no se pueden Tener duplicados ¿Qué significa eso? Que tú te puedes literalmente Comprar estas para Mira, a ver Aquí tenemos aprens de accesorio Uy, qué bonito es este De plasma rosa Y aquí ya muletos, ¿vale? Total de 11 mil amuletos La verdad es que se pueden comer ellos Con los dientes Vamos a hacer una cosita A ver si los hackeamos Vale Vamos a ver Esta Kamehameha Vale, esta es para la IQ Tenemos un total de 20 de 150 Vamos a ir directamente Hacia... Se vería así, ¿vale? No los he hecho en el enseñado Se verían así Los nuevos packs Vale, vamos a ir a este Vamos a ir a atacante Vamos a ir a la IQ Un pequeño melotruco ¿Vale? Equipamiento Vamos a ir a esta Aquí lo tenemos Vamos abajo del todo Toc, toc Tengo unas cuantas de king, ¿eh? La verdad No me engañaros Ah, no está No está Mmm, qué perro Pensaba yo que sí que estaría, ¿eh? Para comprarla, tú Pero no, no está No está Porque todas estas las tengo Mmm, qué perros, ¿eh? ¿Cuál más tenemos por aquí? Para hacer aquí un poco el melotruco ¿Dónde están los packs? Joder, con el nuevo menú Un poco todo muy buff, ¿eh? Vamos abajo del todo Vale, esto es Kona Claro, igual puede ser Porque para esta nunca hayan estado Vale La Kona Me cago en la Kona Como diría el gran Folagor, ¿no? Vamos a ir a la SMG SMG, perdón Equipamiento Ahí está la SMG Ahí está la Kona Tengo 128 de 134 Ah, no está Qué perros, ¿eh? Qué perros Hijos de perrilla Pues no, no sé para hacer el melotruco Pero bueno Esa es la nueva colección de Bravo Packs Que tenemos justamente por aquí Personalmente me gusta Que hayan puesto Una colección totalmente nueva Para esto ¿Han metido un poquito De morralla por medio? Bastante ¿Han metido alguna que otra cosa chula? Sí, como el tema de los Black Ice Para el tema de armas totalmente nuevas Así que Bonito Gente Video bastante cortito Pero así Pues bueno, simplemente para deciros Que hay nueva colección de paquetes Bienvenidos Los Bravo Packs Ole, bravo Claro que sí, máquina Un placer Retiré 3000 para todo esto Y perdón, estamos ahora mismo en directo Grabando todo esto, ¿vale? Mañana estaremos en directo Y pasó también En fin Vamos a estar en directo muchos días Jugando muy a tope Así que si me queréis ver Mi canal es Caramelo Barro Agenilla Fíjate Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Adiós 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 Adiós